Bueno, pará, ¿cómo es? ¿Cómo es? Radio Oculta, Radio Oculta, episodio 13, La Requisa. Bueno, voy de nuevo. Dale. Radio Oculta, episodio 13, La Requisa. La Requisa es un cuerpo independiente de servicio que trabaja aparte con todo lo que es la seguridad y los movimientos de los internos. Van por los pabellones requisando en determinadas fechas, en distintos horarios, y después está todo lo que es la entrada y la salida de la visita, de la mercadería que te llegan, y entre esas cosas también se quedan con cosas que no son de ellos. Ya sea mercadería, cosas de valor, crema, shampoo, las cosas caras, ¿no? Se quedan con cosas que no son de ellos. Yo digo que es como un juego del gato y el ratón, por decir. Una vuelta en la mañana, por decir, yo me puse a hacer un poco de gimnasia y más o menos había expectativas que podía caer en la planta. Entonces me acerqué así a la reja y vi cómo subían así despacio, pero despacio, así agarrándose contra la pared. Y entonces ahí, bueno, uno comenzó a avisar y ahí con la misma el encargado le abre rápido, entran, empujan a la gente pa'l fondo, comienzan a decir pa'l fondo, pa'l fondo, pa'l fondo, listo, y bueno, todos pa'l fondo. Y bueno, uno que se demoró esto, lo comienzan a empujar, a decir, no, pa'l fondo, pa'l fondo. Y si vos le decís, no, no, espera, espera, que me pongo las ojotas o algo, hay veces que te empujan, te mandan pa'l fondo y la gente a veces dice, hey, tranquilo, tranquilo, y más, peor, y ahí empieza un poco de opresión. Por ahí uno ya está ahí al fondo, empiezan a decirte, bueno, silencio, pero por ahí uno que está ahí, está hablando esto y ahí empiezan, te empujan por ahí con los escudos, sobre todo pa'l como más a los de atrás los empujan. Y si alguien dice algo, también los empuja, y ahí empiezan a tirar el gas, la pimienta, y nada, te comienzan así a empujar. Claro, o sea, te oprimen en sí. Entonces no puedes decir nada, supuestamente. O sea, no puedes ni siquiera hablar en ese momento porque ellos lo dicen y ya te gritan, o sea, no es que te requisan y te están ahí, y ven y te dicen, mira, a ver, estas son tus cosas, bueno, a ver qué tienes acá. O sea, te revisan lo que tienes ahí, te hacen sacar una bolsa, te hacen bajar para abajo, y después vos no sabés más nada de todas tus cosas, qué es lo que se llevaron, y qué es lo que se... o sea, qué da la deriva, qué es lo que ellos hacen. Y cuando llegas arriba, la mayoría de cosas está rota, o sea, hasta la heladera está vuelta, varias veces han roto hasta la heladera, o sea, no es que... no te dejan ver qué es lo que... o sea, obvio, están buscando, están revisando. Solamente te revisan, o sea, el cuerpo, te hacen bajar al patio, y después ellos se quedan, y ellos hacen todo ahí el despelote que hacen. ¿Y qué pasa con eso? Cuando, ponele, registramos un faltante en nuestras pertenencias, ponele, porque generalmente te llevan, no una campera de jean, ven que sea un camperón Nike del Barcelona, ponele, ¿entendés? Cuando vos tenés un faltante de eso, o faltantes de elementos de higiene que te olvidaste, claro, en el reintegro, uno sube, ahí ve, registra ese faltante, y bueno, al primero que vos te vas a quejar es al celador. El celador, la verdad, no tiene nada que ver, ¿entendés? Porque es algo independiente a la requisa. Pero el arma que tenemos nosotros ante eso es el habeas corpus. La denuncia, o sea, la acción lesiva, es una demanda en contra del jefe de requisa, que quizás, generalmente no sabemos quién es, pero activamos un mecanismo de denuncia hacia ese jefe para que rinda cuentas sobre el faltante nuestro, que generalmente también queda en la nada, porque no va a venir. Sí, un empleado mío se le pegó en la mano sin querer te lo llevó, porque no va a suceder eso, o sea, y el juez que te atiende el habeas corpus va a decir, este boludo me llama por una campera y directamente llama al servicio y le dice, che, escuchá, fíjate qué personal tenés, porque se llevan los elementos de los internos, queda todo en la nada, ¿me entendés? Vos vas a estar pateando la reja, puteándolo al celador, que no tiene nada que ver, al de requisa también, y nunca jamás vas a recuperar lo que perdiste, ¿entendés? ¿Una vez se recuperaron algo? No, que yo sepa, no. Hay varias historias, varios casos, ¿no? Yo estuve en provincia y te plantan por ahí, tenés bronca y por ahí te dejan algo para que la requisa te saque, porque es distinto, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y ahora es más light, como dicen a los de antes. Antes vos escuchabas requisas, entraban todos corriendo y vos te tenías que ir desvistiendo mientras corría, porque si no cobraba. Y ahora se dedican a otra cosa, a sacarte las cosas, las cosas de valor, salir más calmado, pero hacen un desastre. Por ahí, en el mismo país, vos tenés una bronca, te dejaban algo, te dejaban un fierro. Y venía la requisa, te lo encontraban en tu lugar, porque se quedaba uno en cada lugar, sabían que era tuyo, te criqueaban a buzones, quedabas castigado y eso, perdías el pabellón o salías de traslado. Pero ahora es distinto, porque te encuentran algo, se lo agarran ellos. Vos no te das cuenta primero, empezás a buscar, porque tus cosas la tiran para la otra punta y lo del otro te lo dejan acá, por ahí al propósito. ¿Para qué? Para justificar lo que se están llevando, porque uno no se da cuenta, uno que lleva un tiempo, tiene ropa, de todo, y ya no podés salir como el que recién viene, que sale con dos bolsitos, ya lo dejás, vos sepas que lo voy a sacar. Y cuando yo mismo, ¿no? Pasas la requisa, voy, miro todo, ordeno, y digo, si me falta algo, no me doy cuenta. Me voy a dar cuenta cuando lo busque, o cuando lo necesite, que diga, che, el buzo, uy, el buzo no está, empezás a sacar, sacar no está. Ves que el pabellón no está, porque si no, se lo tienen que poner, o tenerlo guardado, y ahí te das cuenta que se lo llevaron. Todo pasa por ello, ¿eh? La seguridad, todo. La seguridad de cuando vos salís del pabellón, que te requisan, que no lleves nada, algo punzante, nada, nada que sea ilegal, eso depende todo de eso. Todo lo que transita, todo lo que entra al penal, todo depende de eso. Pero así, con eso se aprovechan y también se quedan con las cosas que por ahí son de valor, que tienen autorización de pasar y se lo quedan ellos, porque es lo que más cuesta para uno, ¿no? Para tenerlo, para que llegue al pabellón. Ellos quieren entrar, por decir, yo estoy en el octavo, ellos quieren entrar al octavo, pero ellos tocan el silbato en el séptimo y hacen creer al octavo porque se escucha el silbato. Ellos cuando ingresan, a veces, ya cuando ingresaron tocan un silbato, dan su anuncio de que requisa, también ellos gritan. Entonces, la última vez ellos tocaron el silbato abajo y muchos de arriba, del octavo, pensaron, oye, entró abajo. y cuando, sin embargo, decían así y no pasó ni cinco minutos, ingresó al octavo. Entonces, ellos juegan también así con ese rol, también van viendo, o sea, creo que también, o sea, ellos se fijan mucho en el tema de las visitas también. Cuando a veces, bueno, traen cosas y esto, ellos vienen también más por eso, por las cosas, las pertenencias y todas esas cosas. Pero, esa sí es un, es como un juego del gato y el ratón. Ahí está. Llevándole un costexto, nada, al medio libre, es como que vos te vas a laburar de lunes a viernes y vos a los 15, 20 días decís, bueno, hoy me entran a robar. ¿Entendés? Y vos te vas a laburar y estás pensando, che, bueno, hoy qué me van a llevar. Y estás con ese constante pensamiento que después, bueno, lamentablemente, si vamos a hablar de una manera un poco más técnica, se te produce un trauma en la cabeza. ¿Entendés? Si vos estás cada 15, 20 días, te venís a la facultad y te tenés que venir con tu bolsita, con tus cosas, esperando que te digan, che, mirá que fueron para allá. Y vos te tenés que ir corriendo al pabellón en el reintegro de las 12. Bueno, en tu caso, tenés que cumplir 8 horas de trabajo y te quedás, uy, ¿qué me habrán llevado esta vez? La tele, el teléfono, ¿entendés? O sea, llevándole un medio libre es como que vos tengas fija un asalto cada 15 o 20 días. ¿Entendés? Así sería enmarcado en un medio libre a, no sé, una familia cualquiera en su casa. Romper, rompen todo. Eso vienen a cumplir algo. Ven la cerámica, tocan que está floja, la rompen. Van al baño, ven algo, un tornillo flojo, lo arrancan. No les importa que no encontrar nada, solo que eso, tienen que asegurarse que no haya nada y lo rompen y después el servicio lo tienen que poner porque cuando se van a Biascorpus, nos rompieron la canilla, nos rompieron el inodoro, rompieron los colchones, a mí me rompieron el colchón. La última vez que vinieron, lo abrieron todo, lo partieron por la mitad, al único. Y yo ya cuando seguí, miré, y ya el delegado me está esperando, me dijo, no, allá hay otro colchón, mirá lo que te hicieron, un desastre, yo estaba acá. Yo ya medio que ya al principio sí traía las cosas, guardaba. Lo que sí puedo tener, los papeles, todo, que los traigo con todos los cuadernos que tengo acá y si por ahí cigarrillos o remedio, la dentadura postiza, pues te lo tiran a la mierda si te lo olvidaste, tenés que andar buscando bajo la cama y bueno, pero de que rompen todo y no les importa nada quién lo tiene que pagar, lo hacen. Vivir en la sensación de que te puedan robar, ¿cómo es? Todos los días a partir de que ellos vienen, puede ser una semana, dos, y después la esperás, pues ya van a venir. Yo veo a los compañeros que tengo, salen con dos bolsas, van al colegio, dos bolsas. ¿Qué se van? Se van hasta las galletitas, jugos, se llevan cosas que la familia le trae y que uno ya la tiene clara que se la llevan. Hasta incluso vos cuando ves que se va la requisa, que muy pocas veces lo ves, pero el que puede ver, ellos salen con dos bolsas llenas que no sabés lo que llevan y es como un trofeo de ellos. ¿Pero qué se reba? ¿Un... un champú, un desodorante, yo qué sé, un jugo o por ahí le hace falta a ellos o se bañarán acá, quedará todo para ellos? Es algo que está independiente al servicio, como que eso es una fuerza más que está metida acá adentro y el encargado todo, o sea que es como... yo lo veo como la brigada, la brigada y el agente de la esquina, que viene el de la brigada y seguro lo trata de menos y él puede ir apretar uno, la regla, se lleva algo o entra al allanamiento, mal allanamiento, robó, se llevó, se reparten entre ellos. Pero nosotros acá adentro es como que pasamos a ser al revés de lo que era afuera, ¿no? O será algo psicológico de eso, como nos manejan. Cuando la requisa supone a través de informantes o personal... informantes internos o informantes de la fuerza supone que hay complicidad entre personal penitenciario, celador con los internos, bueno, ahí ellos emplean una requisa más exhaustiva en la que cae también el mismo celador. Ese tipo de requisas, bueno, te digo, son con perros, con paletas de detector de metales y bueno, tal cual como nosotros sentimos esa requisa, o sea, quitándonos nuestra ropa, lo mismo es el celador. Eso genera, o sea, que, como está el dicho, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, bueno, al pisarse la manguera, ahí eso genera ese tipo de tirantes o bronca interna entre el mismo servicio, ¿entendés? Es más, o sea, hasta han sido trasladados, destituidos, puestos a disposición, porque, bueno, pudieron comprobar, corroborar que había complicidad o en su defecto no pudieron comprobar nada, pero ya queda, viste, esa brecha, esa bronca entre personal común y el personal de requisa. bueno, después está la otra parte de la requisa que requisan a la familia cuando vienen a verte, cuando vienen a depositar y bueno, es una cagada de que hay cosas que no dejan pasar, hay días que la dejan, hay días que no, te traen algo, por ejemplo, no dejan pasar limón, fin de semana tiene que ser para compartir, o sea, que ese día no dejan pasar mercadería, carne, nada, para compartir que es fiambre, pan lactal, todas cosas como para compartir en el momento, pero hay familias que no pueden venir día de semana, viene fin de semana y si no, tenés que depositar y aunque vos le pidas, le rogués, no te dejan pasar, por ahí trae una campera puesta, no, esa no va, la tenés que dejar, la verduguean a la familia como como queriéndola cansar, viste, para que dejen de venir, la verdad que reniegan mucho, eso les cuesta una banda para atraer cosas y eso se le ocurre, por ahí fiambre, tanto fiambre, pero qué les importa, entiendes, parece que se sienten mal que que te traigan, viste, no, esto no pasa, pasa jamón y el queso, nada más, lo demás no deja, salchichón primavera no pasa porque tiene condimento, pero son fiambre, vienen en peta, no, viste, le hacen pasar ese mal momento, cualquier cosa que se le ocurre que te vea que a ellos les cae mal o no sé por qué, pero a tu familia le hace pasar un mal momento, viste, que después ellos entran, te cuentan, vos renegás, reclamás, pero es como todo, o sea, quedó allá adelante, ya es tarde, ya, bueno, la próxima voy a ver si lo traigo, te lo dejan pasar y si es comida se lo tienen que volver a llevar, viste, un día cumpleaños de mi señora me autorizaron, torta, sándwich de miga y el día del cumpleaños vino y era cumpleaños de ella y me dijeron que no, que no estaba autorizado, mi señora entró llorando y yo agarré llamo al de visita, que venga al de requisa, los pibes que trabajan ahí en visita llamaron para que vean, para que le dejen pasar y y nada, se encapricharon, no, no, y no la dejaron pasar, tuve que pasar, pasó la visita, la pasó mal, no, porque lo único que traía era eso, no trajo otra cosa como porque era el cumpleaños y el lunes yo agarré hablé con el linterna, pedí hablar con ellos, digo, ¿cómo es que ustedes lo autorizan? y la solución de ellos fue la próxima vez que nos informen a nosotros y nosotros mismos vamos a hacer traer si por el cumpleaños y ahora el año que viene, ¿cómo hacemos? La torta se la tuvo que llevar, se la llevó a su casa y bueno, lo mejor que salió que, bueno, más, se va a la casa y compartilo con toda la familia por lo menos que no se lo queden ellos y nada más. Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Radio Oculta. Radio Oculta. Radio Oculta. Radio Oculta. Radio Oculta.